En breve, vas a comenzar un viaje placentero de visualización que tendrá lugar en tu imaginación. Pero antes de comenzar, te debes asegurar de que puedes participar en este ejercicio. ¿Estás listo o lista para dormir o hay algo que debas hacer antes de irte a dormir? Si hay algo que aún tienes por hacer, te recomiendo que pongas esta grabación en pausa y vuelvas a ella cuando ya sea el momento de dormir. Asegúrate de que hayas tomado todas las precauciones de seguridad para que puedas entrar en un sueño profundo y placentero. Si ya te has colocado en una posición cómoda y listo para dormir, empecemos. Comienza cerrando tus ojos. Toma una respiración lenta y profunda, imaginando que el aire que inhalas es fresco y puro. Manténlo por un momento y luego exhala suavemente. Imaginando que cualquier tensión que puedas tener abandona tu cuerpo cuando dejas salir el aire. Nuevamente toma una respiración lenta y profunda. Mantén el aire por un instante. Luego suavemente exhala dejándolo salir. Ahora solo respira normalmente. Yo seré la voz que te guía a ese sueño suave y profundo. Pero siempre vas a estar en total control. Si quieres regresar a un estado de alerta, lo puedes hacer sencillamente abriendo tus ojos. No tienes que hacer absolutamente nada, solamente relajarte y escuchar mi voz. Así que solamente relájate, disfruta el momento y dale la oportunidad a tu mente de que se tranquilice. Y que disfrutes de esta experiencia de relajación profunda. Probablemente te darás cuenta de que aún hay algunos pensamientos que están cruzando tu mente. Esto es totalmente normal. No te preocupes por ellos. Estos pensamientos van a empezar a calmarse a medida de que entras en un estado más y más profundo. Un momento de absoluta relajación. Toma otra respiración suave y profunda. Una respiración relajante. Inhalando aire puro y fresco. Y exhalando cualquier tensión que puedas estar sintiendo. Ahora nuevamente, simplemente respira de manera normal. Ahora nuevamente, simplemente respira de manera normal. A cualquier obra visual que viene a tu mente. Cualquiera que sea la imagen, cualquiera que sea el objeto que viene a tu mente. La vas a observar con absoluta curiosidad Por ejemplo, si ves una silla Te preguntas ¿Cómo luce esa silla? ¿Qué textura tiene? ¿Se está moviendo? ¿Está flotando? ¿Está dando vueltas? ¿Hay algo en ella? ¿Hay algo en ella? Cualquiera que sea el objeto que miras en tu mente Puede ser un candelabro, una mesa Esos objetos van a empezar a cambiar Solo obsérvalos con curiosidad Pregúntate ¿En qué se va a transformar ahora? Continúa preguntándote ¿En qué se va a transformar ahora? No tengo idea Deja que haga lo que quiera Y solo observa Con la curiosidad de un niño Si tu mente se distrae En cualquier momento Pregúntate ¿Dónde está ese objeto? ¿De qué color es? ¿Es brillante? ¿Es brillante? ¿Cuál es su textura? Mientras más observas el objeto Más claro seas en tu mente Continúa haciendo esto Pregúntate 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 ¿En qué se transforma? Continúa observando Con curiosidad Hasta que entres En un sueño Absolutamente Profundo Pregúntate Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.